Bueno, para nosotros estar en un espacio de discusión nacional, obviamente que es muy importante. Nosotros estamos hace 30 años sufriendo contra el gobierno del Frente para la Victoria. Nosotros sabemos lo que es un gobierno que se dice ser progresista y popular, pero en la práctica gobierna tal cual como lo hace la derecha, beneficiando a unos pocos, a una minoría de privilegio, en prejuicio de la mayoría popular. Así que estar acá para sentirse que uno no está peleando solo, sino que necesita construir un espacio nacional para articular todas las luchas y rumbo, obviamente, a un plan de lucha nacional que resista el ajuste y resista todos estos embates que están haciendo contra los trabajadores y el pueblo en general. En este momento nosotros hemos constituido una mesa de unidad sindical, no solamente con sindicatos de la CTA, sino también sindicatos que pelean y que son de la CGT. Estamos hace 30 días acampando afuera de la Casa de Gobierno en Santa Cruz, pidiéndole mejoras salariales al gobierno de Alicia Kirchner. Y en ese marco nosotros creemos que la unidad con los que pelean, con los que luchan, es fundamental para la etapa que se viene. Sabemos que es una etapa de resistencia, pero también más allá de hacer paro, medidas de fuerza y acciones contundentes que tiendan a parar estos embates de la derecha para ir en perjuicio de los trabajadores, sabemos que paralelamente hay que construir una alternativa que nos saque de esa crisis. No solamente decir lo que no queremos, sino que es necesario para nosotros empezar a construir lo que queremos y empezar a construir una alternativa política que sea la herramienta de los trabajadores para poder gobernar y ser felices alguna vez.